...que no solamente sea bella, sino que sea justa, donde la gente tenga una vida mejor y donde en realidad reine un espíritu de fraternidad, un espíritu de colaboración, un espíritu de comunidad y no un recedo entre unos y otros. Por eso, yo le agradezco a Israel que me haya invitado hoy día y saludo tantas caras y a tantos amigos y amigas que están aquí y les digo que pueden contar conmigo pero sobre todo estoy seguro que podemos contar con Israel y el gobierno de esta ciudad en el futuro próximo. Así que muchísimas gracias y mucha voluntad y la vamos a ver. Gracias.